Bueno, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. En este programa de mañana, desde las 7 hasta las 10 de la media mañana, estaremos con ustedes, y ahora en este momento está Tony García con nosotros para el tema deportivo. ¿Cómo andan los deportes, Tony? Buenos días. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Los deportes candentes, como siempre, y sobre todo muy contentos porque ayer un dominicano, Juan Soto, de los nacionales de Washington, entonces convirtió en el héroe ofensivo para darle la victoria a su equipo, los nacionales, sobre el equipo de los cerveceros de Milwaukee, con un hit conectado con las bases llenas, un limpia bases, contra el lanzador relevista Josh Hader, y entonces Soto se convierte en el héroe de los nacionales al disponer 4 por 3 en el juego de eliminación que ya lo catapulta a la post-temporada y van a enfrentar al equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El equipo de Milwaukee estaba ganando todo el camino 3-1, pero luego en el octavo episodio, pues aparece el bate de este sensacional dominicano que desde que subió a las mayores ha sido toda una sensación. Subió con apenas 17 años de edad este joven que ahora tiene precisamente 21 años. Juan Soto pertenece aquí a los Tigres del ISEI en la pelota dominicana, pero olvídense de que ese muchacho jugará pelota. Fue el bate de él y el error del juicio de Ralph Feele. Una estupidez como el macho de batazo. Los batazos cuando se van a cortar no se cortan así. Tú tienes que hacer, sobre todo cuando está en la base llena y tú estás arriba, tú tienes que tratar de que la bola te quede adelante. Él entró más, el dominicano, un disparate del americano. No, 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 espérate. Eso no va a denigrar, eso ha sido un análisis. Sí, fue un hit. Fue un hit, pero no tenía por qué cambiar el juego a cómo estaba. Que haya sido un hit y error, pero yo estoy diciendo que fue hit al principio. Exacto, yo estoy diciendo que fue error. Bueno, pero... ¿Y que el error fue lo que permitió? Hay que darle una sola cosa, que no me venga con esa bulla. Hay que darle el mérito al dominicano. Desempeño y suerte. ¿Por qué no lo hizo Trias Turner? ¿No lo hizo otro de los bateadores que tiene Washington ahí? Porque ahí fue el que cometió el error de Gerald Field. Es un momento donde pasa. Muy bien, entonces la noticia es por error del Ray Field. El equipo de Washington gana ayer ya. No puede poner. Según Sócrates. No puede ponerlo. Cambié el titular. No. Señores, Dallas Kylkor, el zurdo de los Bravos de Atlante, ese va a ser el abridor del primer día para el partido donde los Bravos van a enfrentar al conjunto de los Cardenales de San Luis. Este serpentinero zurdo tiene récord de cuatro victorias, dos derrotas, con 3.31 de efectividad en post-temporada, en diez partidos, de los cuales nueve de ellos ha salido como abridor. Dallas Kylkor tiene vasta experiencia allá porque pertenecía al equipo de los Astros de Houston y es el hombre en el que ha confiado al dirigente del conjunto de los Bravos de Atlanta. Por su parte, para enfrentarlo a él, el equipo de los Cardenales de San Luis lleva a Miles Mikolas, que es el otro lanzador que va a estar por el equipo de los Cardenales. Entonces, este, en cambio, pues, tiene una marca negativa de 9 y 14 en la temporada regular donde va a realizar su primera salida en post-temporada. Obviamente, en ese primer juego nos quedamos con Atlanta en esa línea porque la experiencia de Dallas Kylkor sobre el otro es superior. Ahí está precisamente Miles Mikolas, quien será el lanzador del equipo de los Cardenales de San Luis. Ayer inició la convivencia deportiva curricular donde cientos de niños se dieron cita en el Polideportivo San Martín en tres modalidades para el día de ayer que fueron atletismo, gimnasia rítmica y baloncesto también en la modalidad 3x3. Ahí estamos viendo un partido entre el politécnico Manuel María Castillo y el conjunto del Colegio Santa Rosa que se clasificó al partido final en el día de hoy para enfrentar al centro Flérida Hernández. Ese partido va a ser celebrado a las 9 de la mañana en el Colegio Santa Rosa de Lima en el día de hoy. El partido final. Ayer participaron los centros de César Nicolás Penso de la comunidad del Caimito. Participó también el Liceo Brasilia Pepín. También estuvo participando la Escuela San Martín de Porres y el Pedro Francisco Bonó de la Peña. O sea que una convivencia deportiva bastante colorida. En el día de hoy se juegan las modalidades de voleibol, carrera de orientación y también béisbol en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte y también en un escenario para el voleibol, el Colegio Santa Rosa de Lima. La dirección técnica de voleibol está a cargo del profesor experimentado José Augusto Morel quien es el director técnico de esa disciplina. Y ya por último, hoy inician los play-offs de la Liga Nacional de Baloncesto. Ahí tenemos el calendario. El equipo de los indios en el partido número uno enfrentando aquí al conjunto de los soles del este en el Mario Ortega. Y entonces, posteriormente el viernes, el juego será en el Polideportivo de Invivienda. Ya para el domingo, el partido será a las cuatro de la tarde en el Mario Ortega, otra vez. Y entonces, si es necesario, se jugarían los otros dos partidos. Vamos a darle buenas vibras para que nuestro equipo de indios de San Francisco pueda continuar ganando ahora en esta etapa de los play-offs, de estas eliminatorias. Y podamos ir a la final y levantar el setor de campeón. Por el momento es todo lo que tenemos en deporte. Gracias a nuestro querido amigo y compañero mañanero, a don Tony. Gracias, Tony.